11 de diciembre, ¿sí? Ya 11, 11 días de este, el último mes de el año 2020. Un mes y año, como usted lo sabe, querido auditorio, difíciles, complicados y preocupantes. ¿De verdad? Difíciles, complicados y preocupantes en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, sociales, de salud, educación, por supuesto, corrupción e inseguridad. Por hablarle de algunos. La situación es crítica, la situación es preocupante. Cada día más difícil, en todos los sentidos. Y vemos de verdad que no funciona y que no se hace nada. No funciona ninguna estrategia que se dice se aplica, si es que se aplica. No funciona nada, ni se ve que hagan en lo absoluto nadie nada. La situación es cada vez, de verdad, más preocupante. Este año, así, así acabará como un año de los peores en la historia, en la historia de nuestro país. Es lamentable, pero bueno, una realidad. Enfrentamos situaciones críticas por el tema sanitario, por este tema de este enemigo mundial, que es el SARS-CoV-2, mejor conocido como el COVID-19. Una situación que vino a agudizar en todos los sentidos la economía o las economías de todo el mundo. Y, por supuesto, pues, allí el cierre de empresas, el cierre de fuentes de empleo y, asimismo, pues, el desempleo. Las cifras crecen. Las cifras crecen en el tema de desempleo. Y, ¿sabe qué? Asimismo, crece la inseguridad. Crecen los delitos. Crecen los robos. Crecen, sí, robos con tanto a transuentes, a casa habitación, a negocios. Y, por supuesto, a cuentavientes. Donde incluso, en muchas de las ocasiones, los delincuentes no se conforman con quitarle lo que usted, con mucho esfuerzo y sacrificio, luego ha conseguido. Sino con quitarle, luego más bien hasta le quitan la vida. Así como usted lo escucha. Y le hemos dado cuenta de ello de manera constante. En estas últimas fechas, es lamentable, pero se han incrementado los delitos. Y, de verdad, querido auditorio, si vas a cualquier movimiento, llámesele financiero o lo que sea, trate, primero, de no hacer movimientos de fuertes cantidades de dinero. Si por venta o lo que quiera de su negocio, de su actividad, se le acumula, se le va acumulando dinero, de manera inmediata, deposítela. De manera inmediata, deshágase de ella. Busque la forma, créame, pero para no tener grandes cantidades de dinero. Y la otra, de ser posible, no vaya usted solo, y lo digo de verdad, no vaya usted solo a hacer, pues, algún movimiento bancario. Bueno, porque los criminales, los criminales están, pues, pendientes. Los criminales incluso se dan cuenta cuando, a veces van a hacer algún movimiento cuando las personas, o sea, yo no sé cómo detectan estos criminales a la persona cuando luego trae dinero. Lo digo porque en esos últimos días se han registrado robos de manera constante, robos a cuentavientes, robos a negocios diferentes. Lamentablemente, de verdad, el día de ayer, en la capital del estado de Michoacán, se dio cuenta por allí de que se registró un asalto a un cuentaviente. Y mire, lo digo de verdad, con mucha tristeza y coraje, pero bueno, le robaron, quedó todo en robo, en sí, al parecer, pero le robaron, de acuerdo a la información, que se obtuvo 500 mil pesos. 500 mil pesos a un cuentaviente. Yo no sé si era el patrimonio, la venta, lo que tenía, lo que en toda su vida había hecho, yo no sé. Pero a los criminales, o a los criminales, eso no les importa en absoluto. Y le quitaron esa cantidad de dinero a esta persona. Pero en fin, es triste, es triste y lamentable, pero una realidad. Y así, en todos lados, en todos los rincones, la inseguridad que no, que no para. Y que las autoridades de ello no hablan. Que las autoridades de ello no dan cuenta. Eso es una constante. Esto es, de verdad, diario, diario. Y la otra, ¿sí? Las muestras de músculo de los diferentes grupos criminales que se registran en los diferentes rincones del estado de Michoacán. Las muestras de músculo que no paran diariamente en los diferentes municipios. Los grupos de municipios, constantemente lo vemos, no han parado en nuestros últimos días de enfrentarse. Grupos contrarios, grupos enemigos, grupos antagónicos, que en estas últimas fechas se han peleado el control por los diferentes municipios. El control por las diferentes comunidades y constantemente los enfrentamientos, enfrentamientos y enfrentamientos. Y esto, créanme, lo digo con conocimiento de causa. Pareciera que no le tienen miedo a la autoridad. Pareciera que, por supuesto, no respetaran a la autoridad, por un lado. Y por otro lado, pareciera como lo presume, por allí mucha gente, habitantes de aquellas regiones, de regiones de conflicto, que son aliados. Que unos de estos criminales, o uno de los grupos de estos criminales, que son aliados de autoridades. Y, créanme, esto es lamentable. Pero, una realidad. Una realidad que se vive día a día. Donde los, sí, los que pagan los platos rotos, como luego se dice popularmente, son, precisamente, los habitantes. La gente trabajadora. La gente de bien. La gente que se dedica, por supuesto, a hacer lo que le corresponde para tratar de llevar el pan de cada día. A su familia. A sus seres queridos. Lamentablemente. Una realidad. Y que esto, a esto agreguemosle las extorsiones, agreguemosle el que estos criminales, por permitirle vivir, por permitirle, pues sí, tranquilidad y demás, tienen que estar trabajando para darles a estos. Porque, porque los criminales extorsionan. Los criminales le exigen una cuota. Los criminales le exigen, sí, a los habitantes de estos lugares, el que tienen que hacer su aportación voluntariamente a fuerzas. Así, como usted lo escucha. Los productores de limón, tienen que entrarle con su moche. Los productores de tortilla, tienen que entrarle con su moche. Porque, además, ellos imponen el precio del kilo de tortilla. Los productores, o los que se dedican a la venta de pollo, por ejemplo, tienen que entrarle con su moche. Los tablajeros o carniceros, tienen que entrarle con su moche. Todo mundo le entra con su moche. Los abarroteros, como usted lo escucha, tienen que entrarle con su moche. A ellos les venden el producto, ahí es donde ya va el moche, a el precio que ellos quieren. Porque el tema del abarrote, ellos son quienes lo controlan. En las regiones de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán, no entra ningún distribuidor, de manera directa, a vender a las diferentes comunidades. Los grupos criminales que controlan, ellos son quienes tienen, venden todo y se lo llevan a los abarroteros. Todo les venden al precio que quieren. Mucho de este producto, por supuesto luego es robado. Mucho de este producto, pues es obtenido de manera ilícita. Y allí, allí, quien lo vende y quien controla son estos grupos criminales. Y hay de aquel que quiera salir por su cuenta a adquirir sus mercancías. Hay de aquel que por su propia cuenta quiera, pues, salirse allí de estas reglas de los criminales o que imponen los criminales. Es lamentable, pero es una realidad. Una realidad que se vive en el estado de Michoacán.